La Quinta Verga La Quinta Verga ¿Cómo dice? La mosca, la mosca, la mosca ahora baila Sigue a la mosca, sigue, sigue, sigue a la mosca ¿Cómo dice? Sigue a la mosca, sigue, sigue, sigue a la mosca Sigue a la mosca, sigue, sigue, sigue a la mosca Sigue a la mosca, sigue, sigue Una a la derecha dice, sigue a la boca, sigue, sigue, sigue a la boca. Hola, miña, y esta noche está con nosotros también la voz, la mujer de las mil voces, y esta noche está con Paloma San Basilio. Paloma San Basilio Su cuerpo está en plazo aquí, nadie la vio cuando se ahogó, pero no temas, no estará muerta. Paloma San Basilio Hay una mosca, hay una, hay una, hay una mosca, que se cayó a la ropa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, ay una, ay una, mu-mu-mu-mu-mu-mu, que se cayó a la ropa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¡Woo! 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 Se fue en la ola, la Natalia. ¿Sabés qué más? Veamos tele. ¡Ok! ¡Qué rico, buena onda! Bienvenidos. Les habla su amiga Eli. Veinte teléfonos, cuarenta fax, tarros con petillas. Señores de Dios, estamos trabajando para ustedes con el mejor panel de profesionales. ¡Ojo! Voten por el artista que ustedes quieren ver sobre el escenario. ¡Qué rico! ¡Buena onda! Y a continuación, mucha atención, palco, mucha atención, platea, ojo, galería. Ya, déjense de acatar cabrón, porque quiero dejar en este escenario algo fantástico. La maravillosa Miriam Hernández. Si les gusta, piden un telefonazo. ¡Lindos! Los quieren muchísimo de verdad. ¡Oh! Eh, 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 eh. ¡Oh, bueno! Se observó. Desescapó de mí. Cuando nos atrasamos La cerveza es capaz de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Hablar contigo Existe en algo entre nosotros Esa manera de sentir que no es de amigos Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso En falta y nada Ya nos puede detener Huele a peligro No 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 Niagara No No Por tu hecho todo lo nuestro se ha terminado Soy sincera al contestar que aun te quiero cariño malo Sin embargo por tu hecho todo lo nuestro se ha terminado Y dice si tu nunca fuiste fiel y me fingiste aquel Amor perversón me respeto por tu cariño que aun no amo el rincón Si tu nunca fuiste fiel y me fingiste aquel Amor perversón me respeto por tu cariño que aun no amo el rincón Amor perversón me respeto por tu cariño que aun no amo el rincón Amor perversón me respeto por tu cariño Amor perversón me respeto por tu cariño que aun no amo el rincón Amor perversón me respeto por tu cariño que aun no amo el rincón Alguien es la suegra que va a castigar, marido que arranca, sirve pa' gozar. Alguien es la suegra que va a castigar, marido que arranca, sirve pa' gozar. ¡Ale las palmas como dice! ¡Esto es lo que mandó a las suegritas con cariño! Hace seis meses que vivo muy tranquilo, al hospital mi suegra cayó. Casi se muere de envenenamiento, la culpa es de ella, la lengua se mordió. Casi se muere de envenenamiento, la culpa es de ella, la lengua se mordió. Pero todavía se me fue venenosa, es lo primero que tu debes saber. Si tu suegra no se la cariño, cuídate la espalda que te puede morder. Si tu suegra no se la cariño, cuídate la espalda que te puede morder. Alguien es la suegra que va a castigar, marido que arranca, sirve pa' gozar. Alguien es la suegra que va a castigar, marido que arranca, sirve pa' gozar. Alguien es la suegra que va a castigar, marido que arranca, sirve pa' gozar. ¡Que viva mi suegra! ¡Que viva mi suegra! ¡Pero que viva bien lejos! En el polo sur a ver si se le congela la lengua a la vieja. Oye, voy a presentarle nuevamente a mi compañero. Póngale color, compadre, con el ritmo pa' que la gente haga palmas. Yuyuzcan la guitarra. Ya, ya, ya. 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 Se va a la volada este otro. ¿Cómo están? ¡Bien! No, no se escuchó. Tiene que escucharse allá en la cuarta y en la sexta región. ¿Cómo están? ¡Bien! Por ahí vamos. No me griten que no soy sordo tampoco. Hay gente que dice, el memo fue la pura mosca el año pasado. Es por eso que este año hemos cambiado la mosca por los pollitos, dicen. ¿Se saben los pollitos? ¡Sí! Dicen. Los pollitos dicen. Pío, pío, pío. ¿Cuándo tienen hambre? ¿Cuándo tienen pío? No tuvieron infancia. Bueno, yo tampoco. Imagínense a Joe Vasconcelo cantando los pollitos dicen. Los pollitos dicen pío, pío. Cuando tienen hambre y tienen frío, la gallina busca el maíz. Les da la comida y da abrigo, los pollitos dicen pío. Ahora, por ejemplo, imagínense a Pablito Herrera cantando los pollitos dicen pío. Pío, 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 pío. Los pollitos dicen pío, cuando tienen hambre y frío. Los pollitos dicen pío, los pollitos dicen pío, pío. Voy a hacer la pregunta del millón ¿Cómo creen ustedes que toca mi compañero? ¿Bien o mal? Toca, toca para que la gente te cache Toca ¿Te estoy pagando luca y media por un dedo? No, pero mi compañero toca Toca encima, compadre Encima de la batería Póngale color Vamos con onda Un aplauso grande De Juan Vivian en la batería Gracias compañero Oye, ¿sabéis qué? Juguemos con la gente Juguemos con la gente Yo voy a decir Martín tenía un violín Y ustedes dicen por arriba Y en la segunda parte dicen Hay gente con experiencia acá Vamos a ver Martín tenía un violín Por arriba ¿Les gustó el chacoteo? Vamos a ver ¿Cómo dice el coro? La, 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 la Martín tenía un violín Por arriba Pero nunca lo tocaba Por arriba Pues amaba a Raquel Por arriba Ya ella solo admiraba Por arriba Raquel era mujer cruel Por arriba Que del pobre se burlaba Por arriba Yo solote de amar Por arriba Cuando sepas tocar Por arriba Canto La, 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 la La, 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 la Segunda parte y final Por arriba Dedicada a todas las damas De parte de los varones Que las quieren mucho Gracias viña Estamos anonadados Una vez que terminemos Pasamos a cobrar Los de arriba están felices Porque le van a dar a los de abajo Ya se armó el cahuilla A solas con su violín Practicaba y practicaba Pobrecito Martín Casi nada avanzaba Pero todo buena pan Tiene siempre recompensa Un buen día Martín Se violó a su violín Bueno y en este escenario Ahora vamos a dejar con ustedes A la señora Cecilia Aleluya Aleluya Es grande el mar Más grande el cielo El universo También lo es Eso es un mundo Donde hay vida Ojalá haya un hogar Para los dos Aleluya 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 La canción que nunca canta, de la luna en la red Cantar con su amor platina, el varón enamorado De mi noche Al brindar mil estrellas Nos desearon felicidad De la arena a dibujar Con azarones que se quedan juntos Solo me trajo toda la vida Nos desearon felicidad La noche ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si se la puede esta En el mar Ella es Natalia Cuevas ¡Un aplauso grande para Natalia Cuevas! ¡Te pasaste Nati! ¡Eres lo máximo! ¡La mujer de las mil voces! ¡Gracias Nati! ¡Nati! ¡Gracias! 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 ¡Nati! ¡Ya! 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 Un aplauso grande para Natalia Cuevas Nuevamente la mujer de las mil voces ¡Ya! ¡Tarado Natalio! Oye le traigo una cuestión espectacular Un gran amigo mío de Cuba cubano Me mandó un compact Alucinado por esta cuestión de los pollitos dicen Silvio Rodríguez Mira, maestro por favor ¡Gracias! 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 Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío ¡Gracias! La gallina busca el maquicier, el trigo. Los pollos, unidos, jamás será un vencido. Los pollos, unidos. No, hace buena banda, sí, buena. Oye, se supone que en esta parte debería haber salido la Natalia, la voy a buscar, porque a lo mejor se está demorando, se tiene que cambiar ropa. ¿Ah, te estáis cambiando ropa todavía? ¡No, no, 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 no. ¿Cómo está la Nati? ¿Te gustó, no? Por supuesto, me encantó. Es lindo, me encantó, por supuesto que me gustó. Siempre me gusta. Bueno, esta noche te vamos a entregar... Toda la alegría. Si tú quieres. Me encantó lo que hiciste. ¿Y qué vas a hacer tú? A mí me llegó un CD. Extraordinario desde Colombia. Porque una colombiana de la buena. Una amiga artista colombiana de la buena. Ah, ya, ya, ya. Shakira. Shakira. Me mandó un CD cantando una canción folclórica chilena. ¿Y cómo se llama la canción? El Guadaloyola. Ah, esto hay que escucharlo. A ver, veamos. Vamos a ver cómo suena, maestro. Es el rodeo de los Andes. Lo que salió, maestro. No, 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 no. Es el rodeo. Lo que salió. Es el rodeo de la montaña. Y cómo se llama la canción? En el rodeo, en la luna, en la luna, en la luna y en la luna, en la luna y en la luna. ¿La puntita? ¡No! ¡No! ¡Ah, no, si no! ¡Si la conozco! ¡La canción! ¡Ah, también! ¡Ah, ya! Imagina a Tarjona cantando La Puntita. ¡Ya! Eso siempre. Señora de las cuatro décadas, si a usted lo que le gusta es bailar, yo le voy a aconsejar este baile popular. La puntita tiene que gozar. Señora, solamente la puntita, solo la pura puntita, la del pie. Señora, solamente la puntita, solo la pura puntita, la del pie. La del pie. Me pareció muy interesante. Buena. Me pareció muy buena. Muy buena. Pero yo te mato. ¿Ah? Te mato ahora. No, no, sí, pues. Sí. Porque me llegó un video. ¿De dónde? De México. ¿Sí? Sí. Cantando Ana Gabriel y Juan Gabriel otra canción folclórica chilena. Ah, en de que te vi que te quiero. ¿Y cómo se vi? Porque a mí me llegó el mismo video. ¡Ah! Cantémosle la canción al público para que la gente sepa cómo es. Muy bien. Ana Gabriel, Juan Gabriel. Ana Gabriel, Juan Gabriel. ¡Aaah! 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 ¡Dice Chile! ¡Aaah! ¡¡Si! ¡Si! ¡Si! Un día de mañanita, la diarre, Re, re en la sienta, y me encontré con un cliente, que se encontrara solita, le dije al punto, mi hijita, no sabe cuanto la quiero, yo soy un hueso sincero, que su amor le solicita. ¡Arriba! Kende, que te vi, Kende, que te vi, jende, que te quiero. Kende, que te ví, que te adoro, Kende, quede a ti mi lucero, Quien te quiere a ti, mi tesoro Corre que te te, corre que te te, corre que te tengo que querer Corre que te tengo que adorar Corre que te tengo que querer, corre que te tengo que querer Aunque tu mamá no me quiera ver Hacemos paciencia Gracias Miriam Gracias, gracias Gracias Miriam Natalia Cuevas y Memo Bunge en la Quista Vetear en nuestra cuarta jornada Segunda vez de Memo, primera de Natalia Que ha sido un verdadero éxito en su presentación Memo, muchas gracias Pero no se vayan Que vuelvan La gente quiere más humor Vamos a llamarlos con un aplauso grande y cariñoso para que regrese el humor de la Quinta Vergara Memo, Natalia Tenemos más Llámenlo porque si no no van a venir Gracias Me invito Gracias Ceci ¿Queda algo más todavía? Sí Muy bien, entonces les agradezco Gracias Ceci por arriba Luego te doy los agradecimientos Bien grosero Pura promesa Bueno, muchas gracias Miriam por este recibimiento, por estos aplausos La verdad es que hemos preparado esto con harto amor Y como en todo espectáculo siempre tiene que existir la cultura Voy a dejar en este escenario a una gran artista que la trajimos directamente desde Italia Ella es primera vez que llega a la quinta Bueno, esta noche va a llegar a la quinta, la sexta, la séptima La traje yo Quiero presentar en este escenario a una cantante lírica Ella se llama Rosita Supriani Un aplauso grande por favor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, buenas noches, queridos amigos Esta noche es un placer para mí llegar a la quinta por primera vez Comemos Es un agrado para mí venir a presentarme a este maravilloso país Este maravilloso país de Chile En compañía del insigne, solemne, fulminante, inodoro, insaboro e incoloro Maestro portugués Fletinho do Nascimento Muchas gracias, queridos amigos Esta noche hemos presentado, se te he preparado, perdón que la castellana no la entienda bien Hemos preparado con todo cariño y todo respeto para todo que dio público Ese maestro apureció un poquito más rápido Hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes Una recreación del tema folclórico mexicano Inspirado por ahí por el principio del siglo Entre 1900 y 1940 más o menos Esta canción se ha transformado en un himno latinoamericano Un himno maravilloso que ha sido cantado en alemán ¿Qué le está diciendo allá en el piano? Un himno maravilloso Me perdone Con esta cosa la llave que se pierde todo el mundo le pierde la llave Entonces, una canción que yo dije, repito, continúo Una canción inspirada en el folclor mexicano De principio del siglo, entre el 900 y el 940 más o menos Entonces, esta noche hemos preparado Tengo que rellenar un poquito que el piano no suena más o menos Entonces, preparar una canción suena más ¡Aplausos! 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 ¡No! Esta noche, preparada con todo cariño, para todos ustedes, que rico que lo traje, maestro, estoy tan contenta, una recreación del tema con todo cariño para todos ustedes, cielito Lilo. Maestro, y por favor. No sé, no, de esa la tiesia, linda linda, que en mi me toca. Y si no, ¿quién me sirvió linda, que en mi me toca? No sé, no, de esa la tiesia, linda linda, que en mi me toca. ¡Ay! 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 ¿Por qué cantando sea! Y así de lluviendo los corazones El aplauso para Natalia Cuevas y Memo Burk esta noche El humor es la quinta vergana Tomando voces a diferentes personajes, Natalia Y con la simpatía de siempre, Memo Un encuentro interesante para esta nuestra cuarta noche de festival Ya los escuché Esta noche hay gaviota para Natalia y Memo De nuevo en la quinta vergana, de nuevo con éxito Una bonita sociedad musical recreando personajes, haciendo historia, poniendo honor y música. A través de la pantalla de Canal 13, estamos viviendo otra noche de festival. Y parece que hay gaviota de oro para Natalia Cuevas y Memo Dungue. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estamos más que felices de poder haberles entregado lo que nosotros somos, unos artistas. Queremos agradecer yo a mi familia, a mi hija chiquitita que tiene 16 días, a mi hija grande, a mi madre, a toda mi familia. Yo quiero agradecer profundamente a mi señor que siempre me ha acompañado, a ustedes, querido público, que me han apoyado en todo el camino, porque nosotros existimos y estamos sobre este escenario por ustedes y el estímulo de nuestras familias que siempre han estado ahí. Un besito a mi madre, a mi esposo y a mis hijos que están viéndome. Gracias. Gracias. El aplauso vino de arriba y también de abajo esta noche. Muchas gracias. Quiere algo para despedirnos. Quiere algo para despedirse. Porque esta noche... Por arriba. Nosotros... Por abajo. Estamos contentos... Por arriba. De que ustedes hayan disfrutado... Por abajo. Yo sé que están transpirados... Por arriba. Porque el aire está caliente... Por abajo. Pero lo hemos pasado bien. Por arriba. Y mañana será mejor. Por abajo. Y esta noche vamos a seguir... Arrasando. ¡Ahora los palmos de arriba dice! ¡Ahora los palmos de arriba dice! ¡Ahora los palmos de arriba dice! ¡Ahora los palmos de arriba! ¡Ahora los palmos de arriba dice! ¡Ahora los palmos de arriba dice! ¡Ahora los palmos de arriba dice! Esta noche estamos arrasando. Siénteselo más chiquito para que descansen un rato. ¿Saben que se nos quedaron algunas imitaciones en el tintero? Se nos quedaron muchísimas imitaciones. Por ejemplo, hoy en el jurado... A ver si... Por ahí está... La señora... Gloria Simonetti. Sale tan lindo. No, pero me da vergüenza... No, pero me da vergüenza. ¿Saben que sale lindo? Sí. Hoy uno siempre imita a los mejores artistas. Por supuesto y con mucho respeto. Ya. Bueno, entonces démosle nomás. No sé cómo nací o cómo empezó esta locura. ¿Fue acaso una mirada sin hablar y se termina? Prohibido. Te quiero, te pese. Prohibido. Me muero por llamar tu nombre. Que quema como fuego en mi garganta. Grande, grande Natalia. Un besito para ti. Grande Natalia. Gracias señora Gloria. Hoy espectacular. Espectacular. ¿Sale bonito? Bonito, bonito. Pero hay otro artista que también está aquí presente. Y también lo tienes que hacer porque te sale muy bien. ¿Qué? Tito Fernández, el Temo Cano. Maestro. Una nota maestro. Me gusta el vino porque el vino es bueno y cuando el agua brota pura y cristalina, más me gusta el vino. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la esclamada. Allá va debajo de la esclamada. Simpático. Pero esta noche tenemos que seguir. Arrasando. ¡A las palmas! ¡Vamos! Arrasando por la vida, contentando la alegría. No hay un poco que es vivo. No hay un poco que es vivo. Arrasando todo lo bueno, intentando todo lo malo. Más de la esclamada que cubra, esa luz que te deslumbra. ¡Oye, lindo! Está mal, siéntese mal, chiquillo, otra vez. Se le llegó a caer el pelo alguno acá, el tanto arrasar acá.